Es que el que va a Venezuela, ama a Venezuela. ¿Qué recuerdas tú de la comida de la infancia? Que yo te diga ahorita y en la siguiente traigo un plato de esto, para ti es la infancia. Recuerdo algo que no me gustaba, que era el mondongo, pero recuerdo muchos dulces, el arroz con leche, que siempre nos hacía para consentirnos. Yo he conocido pintores que dicen que la luz que tiene Venezuela y que tiene Caracas no la tiene ningún otro país. A raíz de caína, empezaron a escribirme a mí, empecé a ser una actriz reconocida. Cuando tengan la oportunidad, tienen que ir. Hay que conocer Canaima. ¿Qué mantiene a una persona como Hilda Abranz, una talentosa actriz, tan sembrada en Venezuela? Ah, no sé. Son varios motivos. O sea, yo soy quien soy en Venezuela. Yo amo Venezuela. Yo quiero tener mi lugar de residencia en mi país. ¿Cuánto te duele Venezuela y lo que estás sufriendo ahorita? Porque yo no me como el cuento de que Venezuela se arregló. Yo llevo muchos años sufriendo a Venezuela, mi amor. Y ustedes también, los que se han ido, la sufren porque tuvieron que dejarla. ¿Qué significa el éxito para Hilda Abranz? La fama es efímera. Llegas y te caes en cualquier momento. Pero el éxito es más constante, es más de trabajarlo. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Tekemoch. Tradición, calidad, calor de hogar. Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. Homes by Cosette Realty. Especialistas en convertir la idea de tu casa en una realidad. James Bark, estilos clásicos para la vida de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Los colores, sonidos y sabores de mi tierra. Mi invitada de hoy, señores, tiene un porte, una figura, que donde ella llegue, ya sabemos quién es. Y sabemos de dónde es, porque ella es Venezuela. Es la señora Hilda Abranz, una actriz que nos ha dejado muy, muy en alto en el cine, en la televisión y en el teatro. Hilda, para mí es un gusto tenerte aquí en Los colores, sonidos y sabores de mi tierra. Bienvenida. Ay, mi amor, muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar aquí. Tenía tiempo que no venía a Miami y encontrarme con tantos venezolanos, tanta gente que se fue de Venezuela, pero que se lleva a Venezuela a donde va y que la representa tan bien. Eso es un gusto maravilloso. Bueno, nosotros vamos a brindar para comenzar esta entrevista y por los venezolanos. Así es. Salud por ustedes, mis queridos venezolanos del mundo. Así es. Y los invito a ustedes a que busquen su copita, busquen un cafecito, un tecito o lo que ustedes quieran para que compartan con nosotros esta entrevista y dejen sus comentarios a ver qué tal les ha parecido mi invitado. Porque créanme, voy a sacarle el provecho de tener a esta señora de la televisión conmigo. Hilda, yo quiero comenzar a conversar contigo con los recuerdos de la infancia. ¿Qué recuerda Hilda de esa infancia vivida en Mérida cuando estaba pequeñita? ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué jugaba Hilda Branz cuando estaba en Mérida? Mira, realmente mi infancia no transcurrió en Mérida. O sea, mi papá era periodista. Ya estaba, pues, por allá arriba. Falleció hace un año. Era periodista y en esa época era corresponsal del periódico El Mundo y le tocó, pues, estar en Mérida. Mi mamá estaba embarazada. Bueno, nací yo, pero inmediatamente nos regresamos a Caracas, pues. Y mi infancia transcurrió ni siquiera en Caracas. En Colinas de Carrizal, cerca de Los Teques. En una urbanización privada, que era muy linda porque tenía un lago. En la entrada había un lago con un acuario que era para nosotros, oye, ir al acuario, ir al lago con cisnes, con patos. Era fabuloso. O sea, cada vez que nos decían, bueno, ahora vamos a ir al acuario, vamos a visitar el lago, porque era una urbanización muy grande. Esa urbanización tenía eso al principio, pero después tú tenías que subir una montaña y finalmente arriba bajabas y estaba la urbanización que se llamaba Lomas de la BP, Asociación Venezolana de Periodistas. Había muchos periodistas allí. Y entonces mi infancia transcurrió allí, en esa urbanización. Y tengo muchos recuerdos, sobre todo recuerdo de manera muy vívida, y lo decía en estos días que fui a la Colonia Tovarí y Vilas Trinitarias, que mi mamá, para que no fastidiáramos mucho, porque somos cuatro, y la verdad que bastante seguidas, cuatro hermanas, entonces como que fastidiábamos un poco. Entonces nos daba una botellita vacía de malta, de malta. Entonces nos decía que fuéramos a cazar pegones. Los pegones son como las especies de abejorros, que empiezan a alivar de la flor, del néctar, y entonces se pegaban y entonces nosotros los cazábamos y después cuando estaba llena la botella, ella los dejaba pues libres y nos volvía a dar la botella para que los llenáramos. Entonces eso es algo que era casi diario, una rutina diaria. Era un juego y nos encantaba, pero era una manera también de mantenernos un poco, oye, o sea, porque... Claro, tu mamá se las ingeniaba como para tener su tiempo y poder hacer todas las cosas, sabiendo que ustedes estaban entretenidos haciendo algo. Sí, 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 realmente, las cuatro juntas. Y ya sabes que alrededor de una mesa es donde ocurren muchísimas cosas, ocurren momentos muy felices, donde se cierran tratos también. ¿Qué recuerdas tú de la comida de la infancia? Que yo te diga ahorita y en la siguiente traigo un plato de esto para ti desde la infancia. Mira, mi mamá cocina divino y nosotros en casa, mi mamá hacía dulces, nos hacía tortas. Yo de la infancia recuerdo algo que no me gustaba, que era el mondongo, y nos lo ponía para que nos lo comiéramos y no me gustaba, entonces lo escondíamos. Pero recuerdo muchos dulces, el arroz con leche, que siempre nos hacía para consentirnos, unas galletas especiales que no sé qué tenían, tenían algo especial que hacían que yo me levantara y tratara de reptar por un closet inmenso que había en la cocina, pero que era altísimo y que no podía para robarlas porque yo era gordita y mi mamá me ponía a dieta, entonces yo robaba las cosas y durante el día ella pensaba que yo cumplía con mi dieta y en la noche yo lo escondía entre colchón, eran dos colchones, entonces yo lo metía allí y entonces ella se enteraba cuando empezaba a oler, que huele, se me podrían las cosas a veces allí porque me encantaba comer, pues me ponían a dieta, era muy gordita y yo... Pero la comida, todo tipo de comida, porque mi mamá hacía, por ejemplo, unos ñoquis divinos, la comida venezolana, aun cuando mi mamá es argentina, ella es argentina, no, sino mi mamá ama Venezuela y aprendió a cocinar la comida venezolana, tradicional nuestra, tradicional nuestra, el dulce de lechosa, o sea, lo más divino que yo me he comido en mi vida, quedaba súper crocante por fuera y así, como blandito por dentro, maravilloso. Y en esa casa de mezcla, porque tu mamá es de Argentina y vivían en Venezuela, ¿qué se escuchaba? ¿Qué música sonaba en la casa de Ilda cuando era pequeña? El tango, porque mi papá, ellos se conocieron en Buenos Aires, mi papá estaba exiliado durante la época de Pérez Jiménez y se conocieron en Buenos Aires, aun cuando mi mamá era de la provincia de Tucumán, se conocieron allá y se casaron y entonces, bueno, mi mamá se vino a vivir acá a Venezuela, pero mi papá era un amante de Carlos Gardel, entonces en casa solamente se escuchaba Carlos Gardel y el tango, de hecho, yo odiaba el tango hasta que hice en la película Azul y no tan rosa, no, y tiempo atrás también pude conocer, realmente, disfrutar del tango, pero si escuchaba, era tango. El tango es una música, yo la veo una música sensual, porque el tema del movimiento de los bailarines de tango, es como que acompañar el movimiento de los pies, las manos, el roce, es un baile muy sensual, pero en realidad la letra de los tangos es de decepción, dolor, de cachos, total, o sea, algo, pero yo amo los tangos, y amo a Argentina, mi madre es argentina y yo viví, yo hice bachillerato en Argentina, hice una novela en Argentina, tengo familia en Argentina, tengo esa mezcla. Y cuando te tocó vivir esa etapa en Argentina, ¿qué extrañabas de Venezuela? Que tú digas, yo extrañaba tal cosa, y querías regresar por eso. Bueno, lo que pasa es que, fíjate, yo primero estudié bachillerato y me sentí muy cómoda en Argentina. ¿Te adaptaste? Me adapté porque era muy chama, entonces, esa fue una etapa que disfruté muchísimo. Y luego, cuando regresé a Venezuela, que ya me establecí en Venezuela, después me tocó viajar, pero para trabajar. Y también fue una etapa que disfruté muchísimo. Ahí sí ya extrañaba más a la familia, extrañaba el clima, porque Buenos Aires tiene un clima muy húmedo y drástico, drástico, porque los inviernos tú puedes tener de repente bajo cero y de repente 28 grados y tú dices, esto es una locura. Exacto. pero siempre siempre que me ha tocado vivir afuera he extrañado muchísimo mi país. ¿Sabes que hay algo que identifica mucho nuestras vidas y son los colores? Esos colores de los atardeceres, los amaneceres. ¿Qué colores estuvieron presentes en tu infancia? ¿Qué colores recuerdas de esa caraca que viviste cuando estabas chama, de la urbanización de la laguna con los cisnes, los patos y todo? Bueno, esos colores, el verde porque era montaña y las trinitarias. Las trinitarias siempre, o sea, eso es algo que yo siempre cuento porque lo tengo aquí. Sí, ese color así como fucsia morado, ese es un color que siempre está y el ávila que yo amo, el ávila. Ese verde profundo contrastado contra el azul del cielo de Caracas. No, no, el cielo de Caracas es lo máximo y el cielo decembrino no hay ninguno. La luz que tiene Caracas no la tiene. En invierno es otra cosa, diciembre, enero, enero. de hecho, yo he conocido pintores que dicen que la luz que tiene Venezuela y que tiene Caracas no la tiene ningún otro país. Ningún otro país, así es. Es que yo recuerdo los crepúsculos de Barquisimeto. Yo nunca he visto un crepúsculo en Barquisimeto. En Barquisimeto. Tienes que, cuando vayas a hacer una obra en Barquisimeto, diles que te lleven un atardecer y lo ves desde el hotel Jirajara, desde ahí puedes ver los crepúsculos ¿y cómo son? Porque son muy amarillos, fuertes. Son naranjas con violetas. O sea, es una fusión de colores que es atónito con todo eso. Qué bello. Para mí eso son los recuerdos. Ver un atardecer en Barquisimeto cuando está cayendo el sol que es un naranja con un violeta que se va fusionando con todo el cielo es una cosa espectacular. De verdad que sí. Es que el que va a Venezuela ama Venezuela y se lleva a Venezuela. Yo tengo amigos que son argentinos y han ido a Venezuela y han comprado apartamentos en Venezuela y no se quieren ir de Venezuela y están en Argentina siendo argentinos y extrañan Venezuela. Venezuela. Es así. Es que nuestra gente hace eso. Hace que los demás extrañen estar ahí. Pero cuando avanzamos un poquito más en tu vida y ya llega la etapa profesional. A mí me gusta mucho recordar a Soledad Bravo interpretando un tema Ojos Malignos. Si yo te digo Ojos Malignos ¿qué recuerdas? Bueno, una de las etapas más importantes de mi vida porque fue muy importante porque yo estaba yo comencé en los 80 participé en el mismo Venezuela fui a Miss Mundo y bueno había muchas como que te llamaban para participar en la televisión obviamente porque eres una mujer guapa hermosa y todo pero además también bueno inteligente pero no obvio entonces había muchas Misses en la televisión y yo comencé en Radio Caracas hice muchas telenovelas muchas era siempre la antagonista la mala de la novela la que supuestamente le quitaba el novio a la buena que venía del pueblo más recóndito de Venezuela y resulta que ella cuando llegaba a limpiar la casa era la que me robaba el novio a mí pero resulta que la mala era yo porque yo después la agarraba por las greñas sí porque la mala terminaba siendo uno que era la que defendía la que defendía la relación bueno total cierto entonces empiezo en Radio Caracas hago muchas telenovelas y después oye por esas cosas del destino en algún momento Radio Caracas prescindió de mí y me llama Benevisión me llama César Miguel Rondón ah fue justo en el 95 cuando te llaman para eso o antes de eso no fue en el 95 entonces me llaman bueno me llaman mi representante y me dice bueno que César Miguel Rondón vio que tú ya no estabas en Radio Caracas Televisión y te quiere para un personaje y yo voy y hablo con él y me presentan este este mujerón este personaje místico mágico maravilloso que era la selva hecha mujer con todo su con todo su la dimensión que significa representar a la selva o sea una cosa impresionante era como representar a la madre naturaleza porque era un contacto era el poder exacto era la belleza era la majestuosidad era el poder ajá entonces ok yo estaba muy asustada porque jamás había tenido un reto tan tan fuerte porque lo primero que me dice bueno ya cuando me iba me dijo quiero que sepas que tienes el peso de la novela en tus hombros y yo en ese momento dije oye yo morí este me enamoré me enamoré del personaje y bueno pasó eso y a raíz de ese personaje mi mi nombre empezó a sonar de otra forma porque antes era oye necesitamos una rubia que esté bien buena y habían varios nombres una de antagonista ah bueno está Hilda está Belén Marrero está fulanita entonces te llamaban por el simple hecho de estar buena bueno tú o sea perdón yo estaba comenzando y y siempre fui una alumna destacada o sea que siempre preguntaba siempre estaba pendiente de mis escenas siempre estaba estudiando pero estaba aprendiendo entonces ya a raíz de Caína empezaron a escribirme a mí empecé a ser una actriz reconocida entonces eso fue muy importante para mí ah porque eso es algo que le escribieran a Hilda Brahms claro antes era bueno si tenemos un personaje para una chica para cualquier actriz bella que sea bella que pueda ser primero porque el físico era importante siempre es importante en la televisión exacto no sé si tanto ahora pero este en la época que se hacían las novelas de Radio Caracas el físico siempre fue muy importante ahorita creo que la televisión ha caído en que es más importante el físico que el talento y eso es un peligro bueno pero no toda la televisión exacto pero es un peligro la televisión de Venezuela que ya no se hace eso fue en los últimos años antes de que no se produjera no se produjera nada entonces nada bueno me fui a Benevisión por un año nada más y hice esa novela que realmente fue la que me ubicó en un papel de actriz de primera actriz que la gente empezó a hablar de mí empezó a hablar de mí y ya los escritores escribían para Hilda Abrams Hilda y tú sientes que ese contacto que hubo con la selva te sembró más en Venezuela te hizo tener más arraigo más cariño más pasión más amor por nuestra tierra porque conoces nuestros inicios nuestros orígenes de ahí vienen nuestros indígenas y cuando ves la selva con esa profundidad el verde sus animales y todo creo que te llena más bueno tuve la oportunidad de trabajar en Canaima porque el principio de la novela se hizo allí y bueno la verdad es que yo estaba tan complicada con ese personaje tratando de encontrarlo que creo que no tenía mucho tiempo para conectarme con la naturaleza pero sí era majestuoso porque de hecho una vez me colocaron en un tepuy en la cima de un tepuy un helicóptero y ese fue un momento mágico para mí porque yo dije oye esto existe Dios me sentí así completamente conectada con esa es tan majestuoso es tan impresionante ver esos tepulles o sea lo inmenso que son que fue espectacular fue un momento increíble pero tuve la oportunidad de nuevo de conectarme de una manera diferente cuando fui el año pasado a celebrar los 20 y cuántos 26 años y claro se hizo un restreno que pasó a Benevisión y tuvo muchísimo éxito muchísimo éxito entonces mi hija tuvo la idea de que hiciéramos una producción yo me vestí de caína este si me mandas las fotos se las coloco aquí a la gente para que te vea sí porque era estaba igualita bueno no no igualita pero no pero las fotografías están y uno dice esa es mi niña hay videos hay videos que comprueban que no es photoshop para que la gente sepa exacto sí lo hice y entonces mi hija me dice mamá hace 26 años que hiciste esa novela se acaba de reestrenar con mucho con mucho éxito porque no haces un remake y bueno me fui para allá y pude conectarme de otra manera o sea vi todo diferente y realmente o sea hay cosas que me duelen mucho de lo que está pasando en el país la explotación minera la explotación minera y bueno te conectas de otra forma porque cuando tú te duele tu país y tú lo ves así tú dices oye pero el paisaje te arropa te arropa al estar en esas caídas de agua o sea interminable porque cuando llegas a Canaima están los campamentos donde están las distintas posadas y tienes la caída de agua ahí y ves siempre el sapo el sapo lo tienes enfrente que se siente cuando llegas ahí explícale a esos venezolanos porque ¿sabes qué ha pasado? que a mí me ha dolido mucho que muchos de los venezolanos que se han tenido que ir de nuestro país porque no todos se van porque quieren no han tenido esa vivencia de ir a Canaima o de conocer nuestros paisajes los medanos el Canaima Margarita los roques ¿qué se siente cuando estás frente al salto del sapo? te estás tomando una taza de café y ahí está el salto del sapo con esa caída interminable de agua el sapo es una belleza porque tú además cuando vas para allá hay una excursión y tú puedes pasar por debajo de la caída de agua y puedes o sea ir a un sitio donde hay como unas especies de terrazas donde el río va cayendo y te puedes sentar allí pero lo más impresionante es la vista desde allí puedes ver toda esa inmensidad que tiene miles y miles y miles y miles de años que está allí esos tepulles que son tan enormes que parecen de mentira y no tuve la oportunidad de ir al salto ángel porque oye es un viaje un poquito fuerte porque son cinco horas en curiara y después tienes que yo quería pernoctar allí pero estaba tomándome fotos y era quería terminar el trabajo pero cuando tengan la oportunidad de ir tienen que ir o sea es algo que hay que conocer hay que conocer cada vez más exacto tal cual sabes que a mí me surge una pregunta porque eres una mujer tan talentosa que podría tener éxito en cualquier parte donde quiera ir porque has demostrado que eres una persona apasionada y responsable con su trabajo con su profesión porque lo has hecho así cada uno de los personajes que te ha tocado representar lo has hecho a la altura las cachetadas que has dado como villana han estado a la altura o sea es una cosa impresionante y cuando digo esto es porque recuerdo en una oportunidad antes del cierre de Radio Caracas yo viajé de Barquisimeto Caracas a las marchas que se hacían y una de las personas que estaba de primera en la línea eras tú con otras actrices en la línea sí totalmente era así sí allí se inició todo todo lo que hemos visto después pero ¿qué mantiene a una persona como Hilda Abranz una talentosa actriz tan sembrada en Venezuela? ah no sé son varios motivos o sea yo soy quien soy en Venezuela yo crecí en Venezuela dentro de la profesión que yo elegí y bueno decidí quedarme porque además con la esperanza de que de que no se acababa todo de que allí no se terminaba todo de que tú luchando podías pues seguir adelante que a lo mejor habría en Radio Caracas televisión y bueno eso no fue así eso dio pie a una lucha que fue distinta que duró muchos años yo creo que el comienzo de eso fue Radio Caracas y yo hice todas las marchas y luego seguí durante años y años y años y años hasta el sol de hoy pero yo amo Venezuela yo quiero tener mi lugar de residencia en mi país porque me encanta su clima me encanta su gente yo amo yo amo mi país o sea simplemente es así si yo tengo un contrato fuera voy y vengo eso es lo que yo quiero no se ha dado bueno trabajé en Perú y trabajé en Argentina pero ya después bueno nada o sea no se ha dado o sea que el lugar de residencia de Hilda Brown siempre va a ser Venezuela yo sí quisiera en su casa realmente bueno o sea mi casa está allí porque de hecho comencé un comencé a construir mi casa hace cuatro años pero de cero de cimientos de excavar en una montaña de mover tierra y todo entonces remover tierra y hacerla entonces imagínate tú lo que significa para mí eso significa que estoy allí sembrada en esa montaña en esa yo amo Venezuela si se me brinda la oportunidad de irme un tiempo si me voy claro que sí me encantaría porque estoy dejando de hacer las cosas que me gustan que te apasionas exacto que es la actuación ¿entiendes? y quiero trabajar quiero trabajar sé que ahorita hay proyectos nuevos que también están he escuchado que la gente pide que se hagan las telenovelas porque ya la gente está un poquito cansada de tanta violencia entonces quieren que vuelva a las telenovelas y me encantaría la telenovela rosa en la telenovela rosa hace falta la gente extraña la protagonista la dulce cándida y está la villana la gente extraña la telenovela nuestros venezolanos se conectaron y todos los latinoamericanos porque yo a donde voy república americana donde se siguen pasando nuestras novelas toda latinoamérica todos porque además amaron nuestro producto que era un producto maravilloso y sin demorar decirle era un producto de exportación y de muchísima calidad perdón era la primera o sea Radio Caracas Televisión fue la primera exportadora de telenovelas del mundo y eran unas telenovelas de calidad las novelas nuestras están traducidas en Rusia en ruso perdón bueno la novela de Corayma Torres la Cassandra separaba la guerra en Bosnia para ver la telenovela o sea realmente yo me siento muy orgullosa de eso del medio donde estás desarrollado exacto y aquí viene una pregunta que yo llámese la respuesta pero quiero escucharla de ti ¿cuánto te duele Venezuela y lo que está sufriendo ahorita? porque yo no me como el cuento de que Venezuela se arregló Venezuela está viviendo una burbuja que en cualquier momento puede causar más daño del que ya ha sufrido durante tanto tiempo ¿cuánto te duele a ti? yo llevo muchos años sufriendo a Venezuela mi amor porque yo me quedé allí entonces este y ustedes también los que se han ido la sufren porque tuvieron que dejarla a nuestros quereres a nuestros amores por muchas razones por necesidades igual los que se quedan en Venezuela también tienen muchas necesidades o sea sí me duele muchísimo me duele pero no la quiero perder o sea no quiero renunciar y no quiero que me digan bueno si no estás cómoda aquí vete pues como le dicen a todo el mundo bueno porque no se van entonces no yo no me quiero ir pues o sea no me quiero ir yo estoy allí y bueno dentro de todo yo soy quien soy yo tengo otra manera de vivir y si se está viviendo una burbuja y hay un maquillaje y todo eso lo sabemos pasan muchas cosas y mucha gente que vive muy mal muy mal o sea el 90% de la población y eso lo sabemos este yo me quiero quedar yo me quiero quedar porque yo amo mi país y yo bueno nada y además ese calor de la gente de Venezuela y además el amor sí pero a pesar del país a pesar de lo mal que está yo bueno yo tengo una vida diferente a mucha gente porque hay mucha gente que vive en extrema pobreza o sea las cosas de las que viene sufriendo Venezuela desde hace años están igualitas allí o peor pero este bueno eso pasa en el mundo entero no todo el mundo vive de la misma manera de la misma forma yo dentro de todo yo sigo trabajando este yo tengo mi canal de YouTube ahorita voy a estoy planificando hacer ¿cómo se llama tu canal de YouTube? es mi canal de YouTube ¿tu nombre? no, no sí, mi nombre pero ahorita estoy planificando hacer algo un programa desde la desde la cocina que no sé todavía cómo se llama pero quiero hacerlo y bueno yo trabajo con mis redes hago teatro yo tengo ahorita un monólogo que me escribieron que se llama Yo soy Hilda Brams que quiero este que quiero revisarlo para montarlo ahorita que se está abriendo un poco todo lo que es teatro yo sigo estando vigente yo trabajo y no es lo mismo que le pasa a todos los venezolanos pero este bueno sí sí no no tú lograste eso es lo que pasa tú viviste una época o viviste la época de oro nuestras telenovelas de la televisión en Venezuela cuando se hacían las grandes producciones esa producción de Keine era una superproducción sí o sea porque era exteriores siempre las novelas comenzaban en exteriores porque recuerdo en una que trabajó Astrid Carolina Herrera la mujer de Judas comenzaba en exteriores que grababan en carona era una manera de atrapar al público con todos los exteriores exacto entonces tú supiste capitalizar es decir se han conocido la historia de muchos actores muchos artistas ni siquiera no tienen que ser solamente actores presentadores también que tuvieron mucha fama de popularidad y ganaban muchísimo dinero tú supiste capitalizar en tu tiempo la gente piensa que eso no se va a acabar nunca o sea eso bonito que uno vive el amor de la gente cuando cierran Radio Caracas obviamente se cerraron muchas puertas no solamente para los artistas sino para la gente que trabajaba en Radio Caracas Televisión y Radio Caracas también o sea de Radio Caracas dependían no sé cuántos empleados indirectos entonces bueno sí de cierta manera obviamente si no no hubiese hecho la casa exacto bueno con mis ahorros he podido también pasar gran parte de esta dura etapa que nos ha tocado vivir en Venezuela exacto sí obviamente y es cierto hay muchos compañeros que bueno que jamás pensaron que podía pasar todo esto y bueno no terminaron muchos terminaron mal o sea terminaron bueno de la forma que deberían haber sin tener sin tener nada esa capacidad que tenían exacto sí y volviendo un poquito a los sabores para ya acercarnos al final de la entrevista y del programa ¿cuál es el plato favorito de Venezuela de Hilda Branz que diga siempre pido esto porque me encanta la arepa como arepa todos los días ¿con qué? ¿con qué se come la arepa Hilda Branz? no yo como arepa con todo huevo no puede faltar o sea perico huevo frito huevo no sé como sea en todas sus presentaciones sí me encanta es un tema el huevo un tema por la proteína pero mi arepa con diablito mi arepa con queso con jamón y los cachitos te acabas de comer un cachito antes de comenzar esta entrevista y ya se come un cachito señores amo los cachitos los amo las cachapas me encantan pero lo que yo o sea no puede faltar en mi casa es harina pan para hacer tus arepas para hacer mis arepas yo amo las arepas a ustedes les tocó vivir una etapa muy bonita de girar por todo el país bien sea con obras de teatro con entrevistas o representando a una marca cuando hacían publicidad y todo conociste las gastronomías de nuestro país cuál de las gastronomías te gustaba más la parte de la caraqueña de esa la comida mantuana que diría su mito bueno pero creo que esa es la que más me gusta he tenido la oportunidad de de viajar en Maracaibo los maracuchos que comen unos patacones que me encantan los patacones y me encanta la mandoca mandoca la mandoca que me fascina este que más no sé yo o sea yo por ejemplo me encanta de la comida andina la pizca bueno yo como de todo porque yo soy muy buen diente como dicen por allí yo como de todo y me encanta un cruzado me encanta un zancocho de pescado o sea y el mondongo te gusta estar todo en la vida no no ni se te ocurra ni se te ocurra no ni se te ocurra lo odié mi hija lo ama y yo me quieren convencer no que este es bueno no no pasará no 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 le perdono eso a mi madre que nos haya obligado a comer ese mondongo que por eso lo odié que cómico de verdad no es terrible las arepitas dulces uy sí muy divinas con anís pero fritas ay no sé lo que sea es que yo amo comer la comida venezolana es demasiado rica las caraotas pero yo le pongo azúcar ah pero bueno no eres caraqueña eres caraqueña y bueno no pero le pongo azúcar y me las como 100 azúcar también con queso con queso rallado blanco con suero nunca te las comía no no se lo comen los guaros con suero hay gente que le pone mayonesa si bueno también bueno pero se le da el toque dulzón a la caraota no mayonesa dulzón no 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 me gusta eso pero con suero tienes que probarla me gusta con azúcar cuando llegas a Venezuela comete una arepita con suero y arepita uy que rico te va a cambiar la forma de ver las caraotas en paisaje me acabo de de ubicar en el llano ajá porque me encanta Simón Díaz entonces eh lo pondría a escuchar una tonada una tonada de Simón Díaz porque es bueno yo amo a Simón Díaz Simón Díaz nuestro tío Simón no 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 nuestro tío Simón este y no porque o sea hay muchos hay muchos pero Simón Simón Díaz es o sea es una cosa increíble una tonada una tonada de Simón Díaz el llano nuestro llano como paisaje exacto nuestro llano eh la comida entonces empieza con una entrada un plato principal un postre y una bebida ajá que entrada o sea no sé pueden ser unas mandocas mi plato sería el pabellón que me encanta me encanta mi hija me dice mamá pero porque tú revuelves el todo el arroz con esto y ella se come primero esto y le digo porque así se come tú revuelves el arroz con la caraota y le metes la carne mechada y así se come y el plato y todo exacto divino sería el pabellón y luego ¿qué faltó? un postre y una bebida un postre no sé el el tres leches o el arroz con leche que lo amo lo amo muero por el arroz con leche ¿y qué más? y una bebida el poche crema muy bien me encanta el poche crema Hilda qué bueno ¿qué significa el éxito para Hilda Brands? mucho trabajo mucho trabajo mucha constancia dedicación amor a lo que tú haces el éxito no se alcanza tan fácilmente puedes llegar a ser famoso la fama es efímera llegas y te caes en cualquier momento pero el éxito es más constante es más de trabajarlo yo me considero una mujer exitosa porque he trabajado muchísimo para eso y tengo y lo he cultivado porque me gusta darle a la gente lo mejor de mí porque amo lo que hago y bueno el éxito es eso trabajo constancia amor ¿cómo lidia una primera actriz de nuestro país que ha sido tan exitosa con tantas novelas con una película ganadora de un premio Goya el teatro reconocidísima ¿cómo lidia con el ego? ¿se lidia con el ego? pues claro que sí bueno yo o sea yo tengo mi ego bastante controlado he sido siempre he tratado de ser siempre una persona más humilde más tranquila no peleo tanto con mi ego a veces hay momentos en que cuando no quieren reconocer ciertas cosas mías entonces sí porque me paso de humilde me paso de sencilla y entonces mi hija me dice mamá tú eres parte de nuestro patrimonio cultural entonces yo si hija tienes razón entonces en esos momentos cuando hay gente que me puede desmerecer entonces sí sale y no y no y a lo mejor no el ego sino sino el reconocimiento de de saber quién eres que no tiene nada que ver con el ego es el reclamo es el reclamo a que no es que por qué o sea porque me vas a ningunear exacto porque vas a desmeritar todo lo que yo he hecho yo sí me merezco estar donde estoy porque si alguien se merece estar donde estoy soy yo si alguien ha trabajado yo he trabajado mucho mucho de verdad que sí ¿qué valor le das a la familia dentro de una trayectoria tan grande como la que has tenido? la familia es primordial la familia es lo primero ha nombrado mucho a tu hija ¿qué significa tu hija? mi hija es o sea mi hija es mi hija mi hija es mi mano derecha es mi motor es la que me impulsa es la que de alguna manera me ha obligado a estar presente en las redes me dice mamá tú tienes un legado que la gente tiene que conocer o sea es imposible que tú una mujer que ha sido que ha dado tantas cosas que ha tenido personajes una trayectoria impecable personajes maravillosos que la gente conoce en el mundo tú tienes que dejar eso para las futuras generaciones y bueno y también estoy haciendo cosas que quiero porque ahora he descubierto que me va muy bien la docencia y me gusta enseñarle a las nuevas generaciones que se tienen que preparar entonces estoy entre todo esto hasta que comience a hacer teatro o a trabajar en una película en una telenovela estoy haciendo cursos este un poco para formar a las nuevas generaciones que con esto de Instagram en las redes sociales creen que ya lo tienen todo y que pueden montar un post un reel que la gente se ríe y tienen millones de views pero si Instagram decide que ya te quitan tu cuenta ya no tienes a nadie entonces el éxito no es eso el éxito es formarse trabajar y pulirse y aprender porque Instagram un día decide que ya tú no tienes cuatro millones de seguidores y no eres nadie entonces se trata de otra cosa entonces me ha dado por allí y creo que es importante enseñarle a la gente que tienes que estar preparado para la vida tienes que pulirte tienes que saber comunicarte tienes que saber hablar tienes que saber penetrar en la gente en la audiencia ganarte un público y solamente puedes hacerlo si estás preparado si sabes hacerlo hay algo que a mí me causa muchísima curiosidad Hilda porque ustedes vienen de un mundo y lo he repetido en varias oportunidades en las entrevistas donde ustedes llegaban al set de grabación o al plató y todo estaba listo estaba el luminito estaba el sonidista estaban los camarógrafos estaba el productor estaba el coordinador de piso estaba el que te daba la entrada el que te daba la salida el que te daba todo pero llegamos a un mundo o a una parte de nuestro mundo a una etapa de nuestro mundo donde ya eso no está presente en ustedes y les toca simplemente el teléfono y te conviertes en camarógrafo te conviertes en luminito porque tienes que buscar la mejor iluminación que haya en el lugar donde está para hacer una buena historia para hacer un buen reel para hacer un buen post que fue lo más difícil de ese choque de venir de un mundo donde lo tenías todo y no por simplemente tenerlo sino porque lo merecías por todo el esfuerzo que habías invertido en tu trayectoria y en tu carrera a un mundo donde te tocó ser todo bueno de alguna manera yo siento que yo estoy privilegiada porque todavía siento que yo me he quedado dentro de ese mundo que me he manejado las luces la cámara acción ya yo sé cómo desenvolverme he aprendido manejo de la voz y del cuerpo sé cómo sé cómo comunicarme y hay gente que las tiene más difícil el abogado que ha tenido que hacerlo el arquitecto que ha tenido que hacerlo el ama de casa o sea para todos es un mundo nuevo exacto totalmente nuevo o sea yo pasé de de que me entregaron un libreto y de estudiarlo o construir un personaje a tener que estar pensando todos los días que monto el algoritmo crear el libreto tú crear el libreto crear contenidos tengo a mi hija que me ayuda no te creas porque de repente a veces yo me niego un poco a eso pero bueno he tenido que hacerlo y lo ha tenido que hacer todo el mundo pero por eso creo que la gente o sea nos cambiaron la vida hizo así hicieron un reset a todos entonces todos pero creo que un poco es bueno porque nos pusieron a trabajar aquí a reaprender a reaprender entonces oye nos dijeron ya va prepárate mejor para la vida a lo mejor no sé pero creo que a mí me ha funcionado no sé sabes que hay algo que me llama mucho la atención y es que dicen que los nuevos analfabetas son las personas incapaces de reaprender o sea una persona que es incapaz de dejar a un lado los conocimientos que ya tenía y aprender unos nuevos para poder avanzar es difícil es difícil porque es una cuestión de costumbre tal cual uno yo oye y son muchos años para la gente más joven más joven más joven claro porque tú estás joven a la gente más joven se le hace más fácil porque nacieron en una época digital yo no yo nací en la época análoga yo tengo que seguir escribiendo mis cosas en un papel mi hija me dice mamá vamos a hacer esto ya va que tengo que escribirlo en un papel desarrollar mi idea porque es así así no es que pum pim pam no pero no te creas porque a mí también me gusta eso yo soy todavía el tipo de persona que escribe todo pero es que yo creo tiene que hacerlo aunque tenga que ser orgánico y todo tú tienes que poner en un papel tus ideas y decir esto no me funciona le voy a quitar esto es organizar tu mente tus ideas todo se hace así organizas tu mente y tus ideas pero creo que que sí estamos en un mundo absolutamente nuevo pero para todos para todos porque aquí todos los que están aquí acompañándonos en este set fuera de cámara que tienen restaurantes emprendimientos todos estuvieron igual que nosotros reaprendiendo todos te cuento mi camarógrafo por lo menos quien me ayuda con todas las cámaras las grabaciones él viene del mundo de la cocina de la gastronomía y ahora está haciendo cámara y es un camarógrafo extraordinario y las habilidades que se le ocurren a Román es una cosa impresionante pero tú estás viendo pero tú estás viendo por eso te digo quizás es que yo encuentro en que esto nos ha servido mucho quizás estamos como dormidos acostumbrados a ser siempre en nuestra gran zona de confort siempre lo mismo y la vida nos puso no muévete exacto muévete vamos un poco a movilizar esas neuronas porque nos estamos quedando dormidos exacto vida que quizás no conocemos porque uno se mete en internet y uno dice novelas que ha hecho Hilda y aparece el chorrón de novelas que ha hecho la película las obras de teatro en las que has estado y todo lo que has hecho en tu trayectoria y lo que me falta y lo que te falta por hacer porque te falta muchísimo si claro uno nunca termina de aprender yo siempre quiero seguir aprendiendo y quiero seguir no sé en las tablas en detrás de esa pantalla y me encanta es sabroso si es muy rico es muy rico porque además puedes comunicar a mí me encanta porque yo siempre fui muy tímida y a través de esos personajes en serio pero es tímida sí claro a través de los personajes yo podía expresar muchas cosas que quizás yo tenía y no podía y disfrazarme porque uno siempre ha estado bajo el ojo público y ha sido muy criticado muy juzgado muy vapuleado y los personajes te permiten esconderte un poco y detrás de ellos detrás de ellos decir muchas cosas exacto sí ese personaje el que hiciste en mi gorda bella que a todo el mundo a todos los de esa telenovela te los cacheteaste sí bueno pero yo no he querido nunca decir muchas cosas con ese personaje yo la isla yo sí pero fue un personaje muy fuerte era desgastante muy desgastante también lo fue una niña una niña andaba descalza era muy exigente agarraba un escorpión agarraba una cabeza un jaguar en las piernas un jaguar fue mágico yo le agradezco mucho a la vida le agradezco todos los días antes no agradecía tanto pero hoy por hoy me levanto todos los días dándole gracias a Dios y a la vida por estar aquí y por ser tan querida tan admirada tan el amor que te tiene la gente es algo que eso no lo no lo pagan no tiene precio cuando tú sales a la calle la gente te mira bonito y te dice Hilda que bella Hilda te queremos no saben lo que uno siente Hilda que mensaje le darías a esos 7 millones de venezolanos que por iniciativa por necesidad o por presión tuvieron que salir del país y extrañan ese abrazo entrañable con sus seres queridos yo extraño a mi mamá a mis abuelas a mi sobrina a mis hermanos que están en Barquisimeto que los amo y hablo con ellos todos los días pero extraño ese toque ese sentir el abrazo de mi mamá que le dices a esos venezolanos que están fuera una persona que está ya luchando todavía por su país es que cada quien elige su destino hay el mundo el mundo ahorita ha puesto hay tanta inmigración inmigración de muchos países o sea nos estamos mezclando por todos lados yo creo que eso tiene otro mensaje que es que el mundo no debe tener fronteras porque cuando nos ponemos las fronteras que esto es México que esto es Brasil que esto es Venezuela que esto es Ucrania que están pasando y empezamos a movernos y este país recibe a este eso quiere decir que en algún momento no tenemos que tener fronteras porque somos uno solo o sea somos la creación perfecta de Dios y somos uno uno o sea como hermanos como y bueno que les puedo decir que yo les deseo lo mejor y y sé que cuando tengan la oportunidad de regresar ya no va a ser lo mismo porque van creando raíces en otros países y van y van extrañando cada vez menos a Venezuela porque van creando como te digo raíces se van enraizando y nos vamos mezclando y yo creo que todo tiene un motivo y una razón y eso creo que es esa es mezclarnos para no pertenecer a tal sitio y no crear como la como la canción de John Lennon Imagine imagínate que no hay fronteras o sea que todos somos uno creo que eso es más bonito pensar en eso entonces eso no sé creo que eso es uno uno de los motivos por los cuales nos estamos mezclando tanto las guerras todo tiene que haber como una limpieza tenemos que acercarnos más a nuestra esencia a oye más a los valores o sea tenemos tantas cosas que aprender y bueno mis venezolanos que les ha tocado tan duro nada les mando un abrazo los quiero mucho y nada fuerza fuerza fortaleza y que sigan adelante así es y la parte del agradecimiento que tengo contigo es el agradecimiento que tengo con los clientes que me han apoyado en este en este proyecto de hurgar en sus vidas y saber esos sabores esos colores esos sonidos que han estado presentes en tu vida desde la infancia porque me hablaste de esa montaña donde vivías en Caracas en la urbanización donde vivían muchos periodistas donde había un lago para empezar con patos con cisnes y todo y tu mamá te iba a mandar a buscar pegones yo tengo mucho que agradecerte y nuestros anunciantes te han mandado unos regalos la gente de Millaco Doral te mandó un gift card para que vayas a disfrutar del mejor sushi de la ciudad de Doral gracias yo no tengo los lentes así que no veo nada pero ya sé que está mi gente por cierto ellos están aquí los dueños de Millaco están aquí el come delicioso mira la gente de Nanao Artisan Bar te mandan unos chocolates veganos que rico adivina de donde es el cacao adivina de donde el mejor cacao del mundo así es el cacao de Venezuela por favor el mejor cacao del mundo porque también eso tenemos exacto no Venezuela es es una tierra bendita no 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 maravilloso maravilloso eso te lo vas a disfrutar porque tiene una mezcla es un chocolate oscuro con frutas secas confitadas uy qué rico también está Johanna Johanna que me trajo unos cachitos que ustedes no saben los mejores que me he comido exacto la gente de James Park te manda una t-shirt son unos venezolanos que se han reinventado y han hecho una marca espectacular viste que tú te das cuenta que por algo tenían que yo creo que todo tiene un motivo una razón y por eso por eso porque para que nos reinventemos y a lo mejor esas capacidades que teníamos escondidas no iban a salir estando en nuestro no para nada en nuestra zona de confort no ay muchísimas gracias la calidad de la tela de esas t-shirt de esas franelas son espectaculares de verdad que sí James Park se llama James Park yo que smart James Park mira y el mejor ron de Venezuela diplomático ron wow que rico el corazón del ron ay pero como me voy a llevar esto te lo puedes llevar claro que sí pero como me lo voy a llevar que esto no me cabe en la maleta te lo vas a tener que tomar no y por qué no porque yo no voy a compartir esto aquí mira aquí está todo el equipo esperando que lo comparta me lo voy a llevar que horror que abusadores cuando llegaron los cachitos todos querían comer cachitos yo no les quise brindar a ninguno solamente el hijo de Román al bebé exacto a Román Ignacio muchísimas gracias Ilda a mí gracias por acompañarnos super gracias a ustedes todos venezolanos los que están detrás de cámara mi gente de yo a yo a Ana Cristina Pablo 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 que es Pablo Pablo gracias de verdad gracias de verdad que estuvo bien chévere estuvo bien chévere tu programa de verdad te agradezco muchísimo gracias gracias por todo gracias mi Frank los colores sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por ron diplomático el corazón del ron pollo graduado el que más sabe la Francia joyería tekemoch tradición calidad calor de hogar millaco doral cocina japonesa con un toque peruano homes by cosette reality especialistas en convertir la idea de tu casa en una realidad James Bark estilos clásicos para la vida de hoy gracias gracias a todos